¿Por qué lo hizo? ¿Cómo que por qué? ¿Ustedes saben lo que es compartir tu vida con alguien a quien odias? Sí. Ese gorrón se metió en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestro jacuzzi. Dos años viéndole cada mañana. Si yo solo quería que entraran de una vez y se lo llevaran de allí. Ya. ¿Dónde está toda esa información que quería filtrar? Fue un farol. No tenía nada. El y ser tampoco. Tampoco. Publiqué todo lo que quedaba en la última filtración. Muy bien. Enhorabuena. Ha conseguido librarse de él. No va a volver a verle nunca más. ¿Sabe por qué? Porque de aquí usted se va directo a la cárcel. ¿Y él? No va a volver a la cárcel. No va a volver a la cárcel.